Esta es una dedicación especial De parte de Martín Enrique Rosales a Vendaño Seguimos trabajando con la bendición de arriba Que siempre lo acompaña El Rey de Reyes El Señor de Señores Jesucristo Eres la luz que me ilumina y mi camino me guía Te agradezco las bendiciones y por darme la vida A ti mi padre glorioso Lo dejo todo en tus manos Contigo lo tengo todo Cuando usted diga nos vamos Siempre conmigo cada que salgo de casa Por darme vida por eso le doy la gracia Nunca estoy solo, tu mano siempre me abraza Me hace sentir más fuerte, te agradezco la confianza Dejo todo en tus manos, a ti mi padre glorioso Hasta el fin de los tiempos contigo lo tengo todo Tu moriste en la cruz, por tus hijos diste la vida Con sangre los pecados pagaste, no se me olvida Que el amor que no tienes no se puede comparar Brilla con tu luz eterna, mi mundo lleno de paz Sé que conmigo estás aunque no te puedo mirar Pero siento que estás cerca donde voy conmigo, vas Y no estaba de más, sonrarte como se debe Que escuchen tu palabra aunque hay muchos que no la entienden Porque solo contigo brillará el camino eterno Tú venciste a la muerte, venga a nosotros tu reino Eres la luz que me ilumina, en mi camino me guía Te agradezco las bendiciones y por darme la vida A ti mi padre glorioso, lo dejo todo en tus manos Contigo lo tengo todo, cuando usted diga nos vamos Sé que no soy perfecto y eso tú muy bien lo sabes Yo sé que tú eres mi padre, que hay que hacer lo correcto Sin esperar nada a cambio, lo que das un día regresa Dicen que es tarde o temprano Piensan que soy el malo por querer hacerlo bueno Solo tú me conoces, fui un tema de no lo niego Una oportunidad pedí para conocerte Con tus palabras hoy en día me hice más fuerte Sus planes son perfectos cuando usted diga nos vamos Mientras ya sabe que a todos ganan el champ Que soy de poca fe, pero usted es otro roi Si son buenas o malas, pero siempre está la voy El rey de reyes, el señor de señores El todopoderoso, Jesucristo es su nombre De parte del catorce para el señor de los cielos Le pido larga vida, por ciencia que usted es buen Eres la luz que me ilumina, en mi camino me guía Te agradezco las bendiciones y por darme la vida A ti mi padre glorioso Lo dejo todo en tus manos Contigo lo tengo todo Cuando usted diga nos vamos Esta es una dedicación especial De parte de Martín Enrique Rosales a Bendaño El catorce, que al millón se reporta Allá en Estados Unidos Seguimos trabajando con la bendición de arriba Que siempre lo acompaña El rey de reyes, el señor de señores Jesucristo, con mucho respeto Por todas las bendiciones Por enseñarme el camino bueno Para seguir sus pasos Otra vez, otra más Eres la luz que me ilumina, en mi camino me guía Te agradezco las bendiciones Te agradezco las bendiciones y por darme la vida A ti mi padre glorioso Lo dejo todo en tus manos Contigo lo tengo todo Cuando usted diga nos vamos Cuando usted diga nos vamos Eres la luz que me ilumina, en mi camino me guía Te agradezco las bendiciones y por darme la vida A ti mi padre glorioso Lo dejo todo en tus manos Contigo lo tengo todo Cuando usted diga nos vamos ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola!